muy buenas señores señoras chicos y chicas personas en general hoy vamos a hacer un nuevo análisis objetivo y le toca el turno como ya estáis viendo en el título a un juego de la playstation 4 de los primeros en salir por no decir el primero en salir o de lanzamiento de la consola kill zone shadow fall es un juego que le dieron bastantes palos hay que ser quizás una pasta especial para que te guste porque no sé por qué se le tiene tanto odio a este juego la verdad no sé hasta a esta franquicia mejor dicho no sé por qué se le tiene tantísimo a mí es un juego que me gusta mucho una franquicia que me gusta mucho mucha gente la tiene como es un juego con unos guiones unas historias muy aburridas pues sinceramente a mí me gustan mucho y me gusta la historia hablando del modo historia me gustan muchísimo más que cualquier call of duty y por ejemplo está este modo historia me gusta muchísimo más que el último call of duty que jugó del avancer warfare que sí vale tiene pegó un subidón de la historia con respecto a otros call of duty pero este desde mi punto de vista en cuanto a historia le pasa por encima tanto a call of duty avancer warfare como a battlefield 4 el multijugador no podría no puedo hablar tanto de él como me gustaría puesto que antes jugado 23 partidas un poquito así por encima pero por lo que si se parece un poco al multijugador de este otro kill zone 2 el multijugador será bestial brutísimo cuando se habló por primera vez de en call of duty avancer warfare conforme está jugando que aparece el tsunami en el multijugador hablando de que aparece el tsunami que hay como olas de polvo que entorpece la visión y lo decían como si fuese una novedad y decía eso me suena y me suena haberlo visto en este juego en 15 segundos hay misiones en las cuales aparecen como nubes de polvo que entorpecen toda la visión también en un chart 3 que lo tengo y son brutísimos son brutísimos estas cosas no las inventó call of duty avancer warfare no las inventó gráficamente hablando de este kill zone shadowfall no voy a decir que me ha llevado un gran un gran impacto puesto que como vengo de pc el pc master race por así decirlo por si llamarlo no me ya no me impactan tanto los gráficos pero lo que sí que me impactó fue la historia o sea los paralelismos con la historia real contemporánea por así decirlo con el muro de berlín y todas estas cosas me gustó mucho el tema de la guerra fría como él las diferentes tendencias políticas está muy bien llevado y sé que mucha gente diría es que quizón no tiene trasfondo hostia no sabéis nada quizón tiene un trasfondo impresionante no me acuerdo cuál es la página pero un día me puse por así por un día por poner a buscar me puse a buscar cosas de click zone cuando se anunció que hizo un shadowfall y encontré una página con un montonazo de trasfondo que me quedé totalmente luego desde el primer de los primeros momentos en los que la humanidad va al espacio como descubren vecta como se descubre helgan como evolucionan los humanos a comerse a convertirse en helgas las primeras guerras las primeras tensiones políticas porque los helgas actuaron así que tú ves así los que las y dejó de los que las son malos no sabría yo que decirte la verdad no sabía yo que decirte porque si si leemos la historia a cuidado cuidado que los helgas han sido muy hijos de putas y pero también se las han hecho pasar muy putas así que a mí los que hacen un poco de simpatía hacia ellos además que el el estilo artístico de los que el gas me encanta sé que son clavados a los de la película jim roh pero bueno me da igual el estilo artístico de los helgas me encanta no he podido jugar a hillzone 1 tuve la demo tuve la demo no me acuerdo qué juego fui a comprar aún creo que era un centro mail por entonces todavía de un centro mail y me regalaron dos demos no sé qué juego compré y me regalaron dos demos una era el wood of war y el otro era el kid zone y claro yo en aquella época estaba recién empezado con el pc y jugar a un shooter con las dos setas yo sé que la misión era la misión de la demo era en unas trincheras y te venía un helgas y tenías que matarlo y no era capaz de pegarle un tiro es que era imposible no sabía moverme con el jodido mando es que a mí era imposible y no jugué demasiado la demo creo que la regalé o que no sé lo que hice con ella lo mismo que hice con la de cudo war eso sí la quemé la quemé totalmente de cudo war también tengo algún día hablaré de cudo war tengo el 1 el 2 el 3 me falta por cual el ascension pero bueno también he jugado a los dos de psp estamos hablando de que fue un software como ya digo gráficamente no me no me dije hostia que graficazos porque ya había jugado ejemplo a crisis 3 en pc en calidad casi ultra por así no me terminó de llamar había jugado a battlefield 3 en calidad ultra a battlefield 4 en calidad ultra no me terminó de decir joder qué graficazos lo que sí me gustó fue los pequeños añadidos que tiene que ser usado folk como por ejemplo el uso del búho con el panel táctil podría ser si vas para arriba si usas el modo de ataque del búho si le das a la derecha seleccionas el modo tirolina donde puedes ir a diferentes sitios usando la tirolina si le das para abajo me parece que es el escudo me parece que usas un modo escudo se pone una pantallita una pantallita que hace de escudo y tuve disparar y guay y si le das a la izquierda sale el modo de aturdimiento en el cual el búho va y lanza con una especie de bomba aturdidora y aturda a los enemigos obviamente y tuve y pa 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 los manos está muy guapo el juego me encanta es decir para empezar he tenido la suerte de comprarme la playstation 4 la compra de segunda mano he comprado bastante bien de precio y gracias a eso pude cogerme varios juegos de varios juegos de la playstation 4 como por ejemplo Foron el Dragon Age Inquisition y Killzone Shadow Fall como yo os he dicho este fue de ese juego de segunda mano en game y este también fue de segunda mano en game, Infamous Reconcon, he tenido la suerte de poder me comprar estos tres juegos de segunda mano menos el Dragon Age Inquisition que esta ha sido comprada y salida así que por así decirlo se podía decir que es la primera consola que estrenó con tantos juegos y bueno como tenía el Dragon Age el Infamous al Killzone le había podido pegar muy poco rato y le había peligroso ante la misión del bosque la misión típica de la demo que se vio siempre que se ha visto del bosque en la que se usa más se usa la tirolina y he hecho esa es esa partida y bueno decía vale está guapa pero esto ya la había visto no me terminó de llamar demasiado eso sí el comienzo del juego es impresionante empiezas siendo un niño indefenso es brutal pero conforme pasas esa misión del bosque el juego se vuelve quizás más típico más clásico por así decirlo más pasillero más call of duty por así decirlo y la verdad se hace más divertido más ameno y más guapo a mí me gustó más el cambio del escenario más abierto de la demosa del bosque a un escenario más clásico call of duty battlefield me gustó me gustó ese cambio que hicieron y sinceramente quizás me gustan más los juegos así estilo pasillero no sé bueno sí porque el far cry 4 sí me gusta pero a veces tanto amplitud no no me termina de convencer tanta amplitud así que me gustó más que fuera tan pasillero y ahí fue cuando me pegué jugando si el bosque era la segunda misión pues me pegué jugando igual cinco misiones más fue una sobrada de día que le metí pero lo que no está escrito fue impresionante me puse a ver niveles niveles con una brutalidad que decía que pasa esto de verdad que no se podía mover en una play 3 o una 360 esto no se podía mover cuando apareces por primera vez en detrás del muro en el new hell gun te das cuenta de todo la iconografía de los hellgast de cómo viven los hellgast siempre los que nos gusta el quito siempre habíamos querido sentir una ciudad hellgast sentir cómo viven los hellgast ver cómo es una ciudad hellgast no una ciudad ya derruida como por ejemplo pasó en quito en killzone 2 que ya vimos escenarios de ciudades hellgast pero ya destruidas ya en guerra sin casi nadie sin nadie sin civiles y aquí vemos civiles y ves cómo viven cómo es la sociedad hellgast que no está en guerra aunque por cosas del guión van a pasar cosas y eso a un fan de killzone le gusta mucho ves como los hellgast son más color rojo colores apagados represión siempre hoy es una vocecita en off de noticiarios o de propaganda y si no tienes que trabajar el país el país propaganda publicitaria del partido por así decirlo del partido hellgast o algo así está muy guapo en todo cartelitos de neón en rojo me encantó el diseño artístico de new hellgast es extremadamente impresionante y luego cuando bajas a la parte de abajo a la ciudad a la ciudad de de containers eso ya es me quedé dije hostia hostia eso tengo un vídeo y yo lo pondré igual lo estáis viendo ahora pero es que me quedé loco totalmente sabes unos containers o sea containers de mercancías había unos encima de otros pero por debajo del nivel de de lo que vimos en la demo de inicio de que hizo usado force que se veía la ciudad las cascadas por debajo de todo ese nivel está el suelo y ahí es donde viven los hellgas apilaos en containers era impresionante ver cómo vivían ahí y cómo los contiene se iban moviendo eso me pareció impresionante eso me encantó y luego la parte de arriba tú veías un contraste muy diferente por ejemplo al principio estás en en vecta no vecta y ves cómo es estar allí en la escena de donde atacan los hellgas de la famosa demo tú ves cómo es una ciudad una ciudad recta y luego ves esos esos mismos esa misma arquitectura dentro de nuevo hellgas y es un cambio absolutamente radical y joder es lo mismo porque el mundo ha sido dividido prácticamente en dos como una especie como de muralla china gigantesca pero que esas otras así dicen tal y como dicen que el mundo ha sido dividido en en dos mitades con una muralla de igual de 300 metros de altura y luego hay misiones en las que estás en el espacio y yo pues por mirar dije joder a ver si se dice que la gran muralla china de la tierra o sea la gran muralla china se ve desde el espacio una muralla que hace la circunferencia del planeta de 300 metros con eso se tiene que ver y por curiosidad miré a la tierra o sea la tierra miré al planeta recta y no 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 veían indicios de que hubiera ahí un muro que circunvalara el planeta no sé a mí fue un pequeño pequeño chicos nos costaba hacer aquí un pequeño algo que para que se notase que estaba el muro dividiendo las dos partes del planeta la parte helga y la parte vecta no os costaba nada pero bueno me gustó el juego me está encantando hay diferentes variantes de juego hay momentos en los que tienes que ir totalmente de sigilo momentos en los que tienes que ir a saco total momentos en los que tienes que aguantar oleada momentos de shooter clásico y momentos más abiertos que no sandbox porque no es un escenario grande de totalmente amplio pero por ejemplo en el bosque sí que te sientes con la posibilidad de ir a donde tú quieras y como tú quieras puedes ir a patita puedes ir a patita puedes ir escalando puedes ir con la tirolina o puedes ir como tú quieras la verdad puedes ir como tú quieras luego hay también momentos en los que estás en gravedad cero y tienes que ir moviéndote está muy guapo está muy guapo o sea el juego jugablemente me gusta mucho tiene el típico sistema de coberturas que ya se inició aquí en Killzone 2 en Killzone 2 y bueno es un sistema de cobertura que no me ha terminado nunca pero nunca de convencer yo siempre he optado por juegos así que quieren ser juegos de primera persona, shooters de primera persona y tener un sistema de cobertura que usen el sistema de cobertura que por ejemplo sale en juegos como por ejemplo Deus Ex Human Revolution en la saga Rainbow Six Vegas que tú juegas en primera persona es un juego en primera persona pero cuando usas una cobertura pasas a tercera persona y ahí sí se puede ver la implementación buena o no buena de una cobertura y puedes hacer buenas mecánicas de disparo de cobertura porque así en primera persona no tienes una buena mecánica de disparo de cobertura porque no la tienes no la tienes yo siempre he abogado por eso tanto en Killzone 2 o cualquier otro juego que use ese sistema de cobertura de primera persona y usar un sistema de cobertura yo siempre he optado por un juego usar el sistema de cobertura de Rainbow Six Vegas y Deus Ex Human Revolution siempre he abogado por ese uso del sistema de cobertura de pasar de primera a tercera persona cuando estás en cobertura no sé que pensáis vosotros yo lo que opino como ya digo el juego para mí es muy bueno muy bueno no se merecen las críticas que se le están dando tenemos que pensar que es un juego de primera hornada de muy primera hornada quizás se puede asemejar un poco decir si lo pones uno al lado de otro si se nota que es de play 4 pero tampoco es el gran escándalo hostia estos play 4 no es un punto intermedio este juego es un punto intermedio entre la play 3 y la play 4 o sea no es totalmente oh no se podría es una evolución evidente de Killzone 2 y Killzone 3 es una evolución evidente gráficamente es una evolución evidente pero tampoco es como pasar yo que sé de los 32 a los 128 bits no es lo mismo es como joder cuando salió crisis 2 o crisis 3 tú ves crisis 1 y ves crisis 3 y si se nota diferencias gráficas sí pero no sólo un lo que gráficos que graficados porque no porque joder las cosas ya están bien o sea cuando ya llegas a un punto que los gráficos ya son buenos como lo mejoramos que como los mejoramos si se puede mejorar obviamente se puede mejorar la calidad gráfica de Killzone Shadow Fall y yo espero que en el próximo proyecto que se supone que es Horizon de Guerrilla Games que se habla de dinosaurios mecánicos con una chica pelido roja que mucha gente dice pensamos que es cuando hablan de una chica pelido roja y hablan de dinosaurios yo solo te tengo en mi pensamiento digo Regina y Dinocrisis me dicen que no tiene nada que ver con Dinocrisis pero bueno ya veremos a ver lo que hacen los chicos de guerrilla con un nuevo juego que dicen que va a ser un open world o sea mundo abierto y RPG futurista rollo así futurista fantasioso y ya veremos lo que pasa así que señores quizás he divagado un poco bastante un poco bastante y esto me va a dar pie para hacer otro vídeo lo voy a hacer ahora mismo seguido de este sobre mis primeras semanas con PlayStation 4 y mis opiniones sobre ella así que si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle like favoritos comentar siempre comentar para bien o para mal y suscribiros si no lo estáis ya así que yo ya me despido y voy a grabar el siguiente vídeo así que ah bueno feliz navidad señores feliz navidad aquí en Juli os desea feliz navidad a todos suscriptores no suscriptores haters no haters da igual os felicito la navidad a todos y estoy soltando filipos a diestro y siniestro no sé por qué hoy estoy baboso hoy estoy baboso no sé por qué bueno señores lo dicho nos vemos en el próximo vídeo así que yo ya me despido hasta la próxima señores paz adiós hasta luego